Achoyp, dímelo, hoy estamos aquí de nuevo que vamos a reaccionar a una entrevista al cantante Jory Boy, el reggaetonero de Puerto Rico, así que vamos a darle, oi, voy Papi, Jory Boy Oye, saludito para Full Backstage, os voy a dejar su canal aquí abajo, vale, para que os vayáis, os suscribáis, así que vamos Oye, Wonder Music Oye, Jory Boy, la fucking bestia del reggaeton, baby Oye, Jory, del exduo Nova y Jory, quiero que me dejéis en los comentarios para vosotros cuál es el tema más duro de Jory O en su defecto, el tema que más os gusta del dúo, bueno, ya, mejor dicho, del exduo Nova y Jory porque se separaron hace ya Estoy aprendiendo Jory, pa' que sepa, cabrón Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Full Backstage Como siempre, nada más empezar, quiero agradecer a Wonder Music y a Opium Barcelona la oportunidad Oye, Opium Barcelona, los duros, Aidan, la presión, cabrón, durísimo Oye, vamos a ver qué entrevista le hacen al cantante Jory Boy De junto a DJ y Elena a entrevistar a Jory Boy ¿Qué tal, hermano? Papi, la bestia encendida, tú sabes Papi, la bestia encendida, tú sabes, Jory, oye, la fucking maravilla Oye, el de la J-Baby Oye, el de la isla del entretenimiento, pa' que sepa Te queremos hacer unas preguntas aquí en Full Backstage para que el público español te conozca un poquito más ¿Vale? La primera pregunta que te queríamos hacer es que, si eres un duro del reggaetón desde hace muchos años, ¿vale? Papi, hace pila de años ya que Jory, oye, está matando la liga, cabrón Y queremos saber cuál ha sido el featuring con qué artista con el que tengas más cariño Con Ñengo Papi, con Ñengo, oye, oye, es que tiene palos históricos con Ñengo Es decir, con Ñengo ha hecho, por ejemplo, el tema de Matador Yo qué sé, baby El tema de Mai Mai, Ñengo Flow con Maluma Junto a Jory Papi, si es que son los duros Ñengo, ni te lo piensas No, papi, no se lo piensas, si es que es el que más respeto le tiene también Lo ha dicho en varias entrevistas, que Ñengo es el artista número uno para él Mi hermano, él y yo tenemos una química, ¿sabes? Papi, una química increíble, esa es la real Una química que no podemos ni entender Él y yo, ¿sabes? Una vez estábamos trabajando en el estudio Él, yo estoy en el baño, literalmente, ya tú sabes, haciendo lo que uno hace Salgo y ya yo tengo un coro y él tiene un coro a la misma vez conmigo Nosotros estamos limpiando una mano increíble y él y yo son más hermanos Pero eso nos llaman la combi perfecta Papi, es verdad, la combi perfecta, eh Todos toitos, los de Puerto Rico, sabéis que Jory y Ñengo, el Ñengoso Son la combi perfecta, dicha por el propio público Que es la colaboración que más les gusta de Ñengo, Jory Bueno, sé que has sacado la canción hace poco con él Y vas a sacar más canciones junto a Ñengo Correcto, estamos planeando un EP completo Wow, un EP completo con Ñengo, eso tiene que ser increíble hermano, eh Bien, un mixtape, un mixtape de siete canciones Ya sacamos dos, por ahí vienen cosas más fuertes Obviamente con la combi perfecta, tú sabes Y el tema se llama Romance y Bellaquera Uuuuuh, Romance y Bellaquera Eso lo quiero escuchar yo, mi amor Buenísimo el tema Jory, Sayon, Leno, no hay break, dime Siempre termina en Bellaquera ¿Cuál fue el primer artista que te dijo Mi hermano, bendiciones Yo sé que tú vas a llegar a ser algo Buena pregunta, me gusta esa Grande en la vida El primero que te dijo El igual muy rabito, Ñengo Oye, el mismo Ñengo Papi, no falla Ñengo es la bestia, cabrón Fue el primero, sí, el primero que me dio la mano Sí En todo, en todos los aspectos Papi, sí, la bestia, Ñengo Sabe, cuando yo en los shows me llevaba todo eso Es una gran parte de mi carrera, ¿verdad? Una pieza clave Para que Jory Boy creciera Y muchos más Farruko, Botai Sabe, que él ha ayudado a mucha gente Mandamos un saludo aquí a Ñengo La bestia Bueno, yo te quiero hacer una pregunta Y es que hay mucha gente que es muy fanática Bueno, que ha sido muy fanática Del dúo de Nova y Jory Sí, es que Nova y Jory, ya os digo Que ha hecho palos mundiales Como podría ser el tema con Daddy Yankee Oye, es que ese tema, por ejemplo El de hoy Bro, o sea, es un palo histórico Donde rompieron El de hoy, el de aprovecha El de aprovecha que aquí estoy Ese tema, tío Oye, ¿quién no sabe ese tema? Y es una pena Porque al final Jory sigue teniendo su público Ñengo también Y os voy a decir una cosa Y no me gusta hablar De lo que os voy a decir Pero Nova no está Ni la mitad de pegado Que Jory O que Ñengo Yo no sé si por su mala constancia O por lo que sea Pero Jory se separó De Nova Porque muchos artistas le decían Bro Tienes que cantar tú solo Porque tú vales El otro no vale Y es una pena Porque a mí Nova me gusta mucho Como artista La verdad Nos gustaría Si quieres Que nos contaras un poco Cuál fue el motivo De la separación De los dos Mira, fue algo bien sencillo ¿Verdad? Como todo matrimonio Llegó el tiempo Que queríamos cosas diferentes ¿Verdad? Quería ser un tipo de música Que yo quería ser otro Y estábamos como que un poquito En conflicto con eso Y llegamos a un acuerdo Pues al tú hacer lo tuyo Yo con lo mío Y ahí El tema que suena Es el de hoy De Farruko Creo que es J.I. Álvarez Y Jory O Nova y Jory Uno de los dos También O los dos juntos Pero si ya lo dice Era como un matrimonio al final Y aparte de todo Lo que le decían los artistas De oye papi Es que tú suenas mucho más duro Que Nova Y en la real también Pero oye Nova es un duro Tú desde el otro lado ¿Cómo ves el reggaetón Que ahora se está produciendo Aquí en España Con por ejemplo Rosalía Madre mía hermano Rosalía no tiene nada que ver Al reggaetón de Jory No me jodas Y vamos a ser claros hermano Yo soy español Y te digo Bro no vale No vale Oye a lo mejor Me estás diciendo Quevedo Psycho Oye te compro la idea Y la movie Pero papi Rosalía No Vino Me puedes comparar No es lo mismo Psycho Con Quevedo ¿Cómo lo ves? Baby si Psycho y Quevedo Si Oye vuelvo y repito Eso si Papi Y van a pasar años Y van a hacer la misma música Que ellos Lo veo increíble Especialmente a Rosalía Soy un fanático Ella es pana Ella es pana Nosotros llegamos a hablar una vez Pero no hacen la misma música Este No hablamos sobre música Si no fue más Como respeto Artísticamente Un respeto Artísticamente Y ya no llegamos más a nada Pero de verdad Mucho respeto a ella Respecto a Raúl También Los dos son duros Y yo pienso que tienen A día de hoy Rosalía ya no está con Raúl Por si no lo sabéis Un movimiento que va a explotar pronto Ya Rosalía lo está llevando a otro nivel Bueno y Quevedo también Quevedo también Quevedo De aquí está saliendo Melaza Y del mundo entero Que ya el reggaeto Se está convirtiendo en algo mundial Oye las Islas Canarias Baby Que están saliendo artistas increíbles Como Quevedo El hip hop Eso no va para ningún lado Yo sé que tú eres un artista Que llevas muchos años en el género ¿Vale? Y quiero saber si realmente Echa de menos un poco el reggaetón Que se hacía antiguamente Oye yo lo echo de menos Con el que se está haciendo ahora Porque quizás ahora es un poco más comercial Que el de antes ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta el de ahora O prefieres el de antes? A mí me gusta la música en sí ¿Sabes? Yo no tengo ninguna O sea de preferencia O para ver como se diga Este yo Obviamente pues Yo vengo de esa generación Soy yo Me acostumbré al sentido de música Pero hay que adaptarse A lo que viene por ahí Los chamaquitos vienen cosas frescas Es como cuando salí yo Cuando salió Farrón y Álvaré Se tuvieron que adaptar Los de antes Todos los viejos ¿Sabes? Nosotros ahora tenemos que adaptarnos a ellos Para mí la música que está saliendo ahora Está cabrona Te respeto a todos A ver si que es verdad Que está saliendo música cabrona Chamaquitos Porque para llegar a un destap No es fácil ¿Sabes? Pero normal La música de ahora La música de antes Son cosas diferentes Y los respeto a los de Y me encanta las dos Diciendo esto Que te estás acostumbrando Todo ese Dembow de la 42 Que está saliendo Que es un featuring Porque Farruko Ojo eh Estoy viendo que se está metiendo Nyingo también se ha metido Con 37 Con 37 Pues ya estamos hablando Estamos hablando No puedo decir con quién Porque es algo un poquito Top secret ¿Tiene la pista? No te pongo Es uno de los dos Es uno de los Oye para que sepa Ahora mismo estamos trabajando Y de la nueva generación O de la vieja De la nueva De la nueva de ellos ¿37? No, no, no Van a ver Van a ver Van a ver Y va a ser un Dembow en la madre Y vamos a hacer algo bien diferente Algo que no han hecho todavía Ahora unas preguntas rápidas Si tienes que elegir Abo bien Día o noche Noche Papi noche Duro tú sabes Coche o motos Coche Invierno o verano Verano No Europa o América Europa Tu sabes cabrón Oye Oye Latinoamérica está bien baby Pero oye Europa a otro nivel Se queda aquí Papi con todos los respetos Que a mi me encanta Latinoamérica Oye También he estado En Estados Unidos Y todo Pero baby Como en España En ningún sitio Oye Aquí la nena son bellas Y a las españolas Está chocada Achos enamoró Jory Reggaetón del antiguo O del nuevo El antiguo Oye Donde se ponga matador Y todo eso Si me pones a escoger El antiguo Porque yo vengo de allá Claro Bueno bro Yo creo que vamos a dejar Por aquí la entrevista Es un placer de verdad Tenerla aquí Muchas gracias Papi yo me esperaba Más preguntas Chicos Como siempre Seguidnos en redes sociales Muy importante Porque van a venir Muchísimos más artistas Y si vienen más entrevistas O sea que Seguid a full party Y a full backstage Nos vemos Lo que sabéis chavales Son los duros Full backstage Seguidlos Tenéis abajo Su canal de YouTube Para que lo vayáis a seguir Son los duros En entrevistas Muy pronto Me esperaba alguna preguntilla Más por eso Saludos Dímelo 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 Oye Yory Saliendo a romper Solo tiene una cantata Mírate malvada Que ahora no sale De encima de mí Diablo Yory Papi rompió Papi Rompiendo por Europa Oye Mira las latinas Aquí Papi En primera línea Y es que como le mete Yory 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 Oye Oye Que temor Hermano Tú me negas Con Baby Girrasti gringo Papi Eso es un palo Histórico Papi ¿Qué te man con Bad Bunny? Me dice que no lo saques que hay el poder No sé por qué tú me niegas Si yo saques que tú me prefieres Oye tú sabes quién soy yo El hombre que Que temor con Bad Bunny Derrumpió Quiento la pose Oye si no lo habéis escuchado en YouTube Ponedlo Baby no te haga Bad Bunny junto Yory Boy La Jota Papi La presión de toda la isla Oye De la isla del encanto Oye Hay un montón de latinos en primera fila Tío Es verdad Es que fijaos que al final en Barcelona Cuando viene Ñengo Yory Y el Álvarez Oye Los primeritos que compran las entradas Son los latinos Luego vamos los españoles Pero oye Los primeros los latinos Grande 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 Baby Oye Que durote Así que nada familia Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Darle like Abajo tenéis mi correo Mi Instagram También tenéis mi canal De sitios abandonados Y mi canal De mi sello discográfico Así que Dios os bendiga Y que tengáis un buen día Bye Bye Bye